Tengo al Dr. Eño García Niña, Jefe de Asesores de Salud del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Hola Eño, soy Mauro Viale, doctor. Buen día. Hola Mauro, ¿cómo estás? Buen día. Bien, gracias por atender, muy amable. Bueno, ahí están llegando los casos, los números que nos manejamos por todo eso, digamos. Toda esta semana que empieza cambio, ¿qué estás viendo venir? ¿Mejor, peor, igual? ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros esperamos mejor porque vimos que la circulación bajó. Obviamente, o sea, eso seguramente ustedes discuten que era imposible volver a la circulación que teníamos en el comienzo de todo eso, de marzo. Pero hacíamos una apuesta a que era necesario bajar la circulación de la gente porque la velocidad de contacto se ha estado muy alta. Entonces, lo que estamos viendo, los primeros indicadores que vemos por ahora, es que la circulación bajó. Si eso va a impactar en la velocidad de los contagios, en el número de contagios, lo vamos a ver ahora a mitad de esta semana, a fines de la semana, porque hay un delay, una cosa que siempre venimos hablando y creo que es otra oportunidad que conversamos, te comenté eso, ¿no? Que es como un auto que cuando vos pisás el freno no es que para inmediato. Entonces, estamos en ese proceso del frenaje para ver cómo... Pero, ¿cómo te das cuenta que la circulación bajó? ¿Cuál es el indicador que vos tenés? Claro, ahí vemos con empezar a disminuir los casos, ¿no? Eso ya sería un indicador de posible, ¿no? Si empieza a disminuir los casos. Otra cosa es que los casos sigan aumentando, pero sigan aumentando menos casos por día, eso sería... Pero, ¿vos ya tenés casos de ahora después de que empezó esto, como para saber que ya bajaron los casos? No, claro, todavía estamos en el delay, o sea, todavía estamos en la subida, o sea, no desaceleró todavía, por eso digo que los resultados en términos de casos vamos a ver a mediados de esta semana, a los sumos a fines de la semana. Pero, bueno, si lo que vimos es cierto, ¿no? Porque nosotros vimos, bueno, teníamos una cantidad pequeña de casos. A la medida que la gente empezó a circular, empezó a aumentar, y por lo menos las curvas, los análisis estadísticos que hacemos, muestran una correlación muy, muy positiva entre la circulación de las personas y la circulación del virus, ¿no? O sea, eso es lo que vemos con los datos. Entonces, esperamos, bueno, si con la circulación aumentan los casos, disminuyendo la circulación, tienen que bajar los casos, ¿no? Eso es lo que estamos terminando de poner a prueba con esta... Ahora lo que estamos viendo es parejo, viene de antes de la cuarentena. Los que están llegando ahora, llegan dos mil y pico, no llegaron a tres mil, de los cuales mil y pico, mil quinientos, más o menos son de la provincia, algo así, ¿no? Claro, más o menos estamos entre mil seiscientos y mil ochocientos casos por día en la provincia. De la provincia, ah. Sí, en la provincia, sí, sí, totalmente. Por eso era fundamental frenar, porque eso va llevando también a ese coletazo de las muertes y de los pacientes internados en terapia intensiva. Y nosotros veníamos alertando, ¿no?, por el aumento de pacientes COVID-19, ingresando a las guardias, a las terapias, y veíamos que si seguía ese ritmo, entraríamos en una etapa de saturación del sistema de salud, que es lo que venimos evitando durante esos tres meses, y por eso Argentina está dentro de los países que vienen considerados como exitosos en el control del COVID-19. Decimos una cosa, ¿a qué número tendría que bajar más o menos, promedio, como para decir, bueno, efectivamente bajó casos? Claro. No, cualquier base de los casos es el indicador que bajó, ¿no? Sí tendríamos que ver el tema de la velocidad. Si nosotros llegamos a tener un R más cercano a uno, sería un indicativo que estaríamos bien bajo bastante la velocidad. Otro indicador que podemos tener también es aumentar el tiempo de duplicación. Hoy estamos acá a 12 días duplica. Sería interesante llevar eso a cerca de 20 días, ¿no? Todos esos serían indicadores que para nosotros serían muy satisfactorios llegar a eso. La verdad es que no puedo evaluar ahora. Entre pesimista y optimista, yo creo que vamos a estar en un punto intermedio. No vamos a llegar tanto a esos indicadores que añoramos, pero algo de eso... Ok, mejor, mejor. ¿Y ahí qué hacemos, señor? ¿Volvemos a otra fase? Sí. Mira, sí, sí. La idea es que uno puede, en función de lo que veamos como resultado de esa etapa, plantear cómo seguimos, ¿no? Yo, con los compañeros y compañeras tuyos de los medios que vengo hablando, trato de explicar de qué aprendimos mucho en esos tres meses, ¿no? Donde uno venía aprendiendo lo que pasaba en Europa, Estados Unidos, pero otra cosa es tener la práctica acá y el día a día acá. Y en esos tres meses aprendimos mucho y entendimos que hay distintas medidas que se pueden tomar. Algunas medidas tienen que ser más homogéneas, ¿no? Te doy el ejemplo de la habilitación, como en algún momento se produjo en la ciudad de Buenos Aires, de la construcción civil, ¿no? La construcción civil es un rubro que demanda muchos trabajadores, es muy, bueno, de obra extensiva, y muchos de esos trabajadores vienen de la provincia de Buenos Aires, del fondo urbano, y se tienen que transportar en transporte público, ¿no? Entonces, bueno, es una medida que a nosotros nos parece que no se puede tomar de manera unilateral. Ahí hay que tener un consenso fuerte, ¿no? Y que la decisión se tome en conjunto. Ahora, hay otras medidas, otros rubros, qué sé yo, que se puede habilitar con protocolos estrictos, y se pueden tomar definiciones cada una en su jurisdicción. Hay cuestiones también dentro de la provincia que tienen que ver con la realidad de cada municipio. No es lo mismo lo que está pasando en La Matanza, en Lomé Zamora, en Avellaneda, con lo que está pasando por ahí en Tigre, ¿no? En Vicente López, para dar algún ejemplo. Entonces, las medidas también tienen que ser, tenemos que tener la inteligencia suficiente para tomar medidas específicas en función de la realidad de cada municipio de la provincia también. Bueno, vamos a esperar un par de días, a ver qué pasa en mi algo, la cosa sigue. Y sí, tenemos que esperar. O sea, sería muy prematuro salir a decir qué vamos a hacer sin tener las herramientas para hacerlo. La herramienta que tenemos hoy por hoy es la información, y la información tiene su tiempo para que se genere, para que se procese y para que se analice, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Estamos en una etapa histórica que es muy complicada, que estamos aprendiendo todos los días, y que no es joda. Cualquier error que cometemos, por ahí se paga en vidas, ¿no? De acuerdo. Te agradezco mucho y te mando un gran abrazo. Muy amable, ¿eh, amigo? Un abrazo, Mauro. Gracias, querido doctor. Gracias, señor doctor. Desde el Ministerio de Salud de Prensa Borçay.